Y el dandy es Raúl Cimas. ¡Venga, vamos con él! ¡Maravilloso! ¡Raúl Cimas! ¡Sais de lo que no hay! ¡Bravo! 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 ¿Cómo es? ¡Explente! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Un día os devolveré! ¿Qué pasa? ¿Habéis dejado de tocar por algo? Sí, hombre, claro. No, van a esperar que estéis ahí en el quicio de la mancebilla todo el rato. Apoyado en el quicio de la mancebilla. Te has quedado así, ¿eh? ¡Mé, claro! Ya, tío. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Quién ha decidido hacer esto? O sea, vosotros, ¿no? Estás perdiendo el control, ¿eh? Joder, hace tiempo. Todo, todo. Nunca lo tuve, nunca lo tuve. Ahí me apoyo yo, qué barbaridad. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, 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 contento. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Sí, contento con lo de... ¿Viene Peri Mencheta? Sí. Autor teatral, estará parcialmente feliz mi suegro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es aficionado parcial al teatro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué eso cómo se...? Pues va a haber obras, pero no son de teatro. Ah, vale. Entonces eso, de alguna manera, pues a lo mejor conoce a Peri Mencheta de por ahí. Ya, ya. O a lo mejor no. Yo conocía mucho a Sergio Mencheta. Sí. Hace... Qué casualidad que siempre tienes temas con el invitado que viene, ¿no? Bueno, yo es que me muevo, me gusta conocer a la gente. Sí, sí, sí. Y sí, se puede decir que tengo un círculo amplio de amigos y más amplio aún el de enemigos, ¿no? Claro. Pero en este caso, bien, bien. Tampoco sin pasarme, pero no... Vale. Yo lo conocí mucho, estudiamos juntos. Ah. Hombre. Sí, estudiamos en... Estudiamos vampirología en... Ya empezamos, ¿no? Sí, allí por la Universidad de Castilla-La Mancha, en las pedroñeras que hay buenos ajos. Vampirología, ¿eh? Vampirología, sí. Sí. Y, bueno, y ciencias ocultas, así en general y tal. Luego, poco nos íbamos a imaginar todos que, siendo un chico normal, vampirólogo y tal, acabaría metiéndose en el teatro, ¿no? En eso tan peligroso. Y tan difícil de sobrevivir, ¿no? En ese mundo. Claro. En ese mundillo de los actores del teatro. Uy, qué inflexión de voz has hecho, como gustándote, ¿no? Muy de teatro también. Sí. Muy de teatro. Me gusta hacer inflexiones así hacia abajo y de repente subir para luego bajar. Entonces, nada, bueno, también te tengo que decir, bueno, íbamos juntos a... Él se llamaba Sergio Mencheta. Ah, sí, ¿eh? No Peri Mencheta. Ah, no. Cuando lo conoces. Sergio Peri Mencheta. Sí. ¿Sabes que luego viene y le puedo preguntar todo esto? Pregúntale y si quieres me quedo yo y le ayudo en la entrevista. No, no, es igual ya. Que estará un poco nervioso. Entonces, claro, él se llamaba Sergio Mencheta. Sí. Y íbamos juntos a comer mucho a un asador ahí cuando éramos estudiantes, el asador del jazz. Se llamaba... ¿Ah, sí? Sí, porque el cocinero soplaba mucho y le llamábamos Chef Baker. Y entonces ya... Como trompetista. A partir de ahí. Y claro, y ahí, cuando iba a pedir el... Pues, ¿qué vas a querer de primero? Sergio hacía lo que es el periscopio. Miraba en otras mesas qué pinta tenía el plato. Ah, esa gente. Y decía, el codillo tiene buena pinta, pero la lubina está un poco reseca. Y entonces hacía el periscopio y de ahí Periscopio Mencheta, Peri Mencheta. Así se fue quedando con el... Sí, señor. Me cuadra. Sí. Me cuadra. Entonces, nada, y te tengo que decir que gracias a nuestros estudios en Mapirim, al mío sobre todo, pues te salvamos la vida el otro día. Pero tú a lo mejor no te acuerdas. Joder, no. Hombre, me acordaría, ¿no? No lo sé, como tienes tanto estrés, el podcast con Bert o lo otro, muchas movidas. Pero que mi vida estuvo en riesgo, en peligro. Estuvo muy... Mira, hace la noche de San Juan, ¿qué hiciste la noche de San Juan? Pues una cenita con amigos en casa. Colgaste una foto. Sí. Que salías echándote agua de... Sí. Eso es el día después. El día después. Vale, pues... El día de San Juan. Ese agua, en realidad, sufriste un atentado mágico y te echaron, en vez de agua de San Juan, ahí te pusieron agua de Showman. Que luego lo fui viendo. Bueno, el caso es que cuando te echaste ese agua, tú perdiste la noción del tiempo. Sí. No te acuerdas de nada. Claro, no me acuerdo. Acuérdate. Ni de lo que me estás contando, me acuerdo. Claro, claro, claro. Es que perdiste la razón por completo. Ya. Te entraron unas fiebres. Sí. Y enseguida, pues, el servicio que tienes ahí en tu mansión me llamó. Sí, claro, claro. Servicio de mi mansión, sí. Me llamó el mayordomo, Kevin. Kevin. Y el ama de llaves, que estaban preocupados, que estabas delirando. Digo, pero ¿cómo delirando? Y dice, pues imagínate, ha dicho que te llamemos a ti. Ya. Digo, pues ya tiene que estar mal. Sí, sí. Total, que yo, sin hacer pereza, me cojo un vuelo chator. Sí. ¿Chator? Sí, es como el cháter, pero tiene la cabina así achatada, como un bulldog francés. Sí, joder, Raúl. Me está costando hoy, ¿eh? Sí, sí, no, es que cuesta. Es un avión que desafía la aerodinámica en sí, la aeronáutica. Pero bueno, que al fin y al cabo vuela, pero claro, que tarde un poquillo más. Y ahí te encontré delirando, Berto estaba llorando al lado, sujetaba la mano llorándolo. Qué raro, Berto siempre se ríe cuando me pasa algo. No, no, pues esta vez, fíjate cómo estaba, se estaba llorando, lo abofeteo, le digo que en ese estado no ayuda a nadie. Claro. Le digo a la madre, ya ves que lo lleve a sus aposentos, así, cogió, venga, retíralo, y me quedo contigo, estabas delirando. Sí. Creo que estabas soñando con el trabajo. Puede ser. Porque decías, me fumo un cigarro y voy. Lo que dices por aquí. Sí, sí. Hostia, no, ahora no. Mañana mejor, ¿no? Qué cabrón. Pero yo no hago eso. El vídeo ahora, yo creo que no hace falta, ¿no? Un delirio así, digo. Digo, este está soñando con el trabajo. Y ya, bueno, me pongo a hacer mis pesquisas, llamo pues a unos amigos que tengo que son chamanes en Almanza. Chamanes en Almanza, yo lo veo un programa para cuatro, ¿eh? Que sí. Así. Los chamanes de la mancha se hacen llamar. Los llamo, digo, mira, tenemos este cuadro clínico, vampirológico, ocultista, ¿no? Tengo al jefe en este estado. Y ya me dice, bueno, pues yo creo que esto seguramente a medianoche, a la hora de las brujas, sabremos qué le pasa. Así que quédate vigilando. Me quedo vigilando y efectivamente tú a las doce de la noche te levantas como zombi, como yendo así y empiezas a andar. Poseído, ¿sabes? Como cuando andas, como cuando te vas a comer galletas a medianoche a la cocina. O sea, si sales de la alcoba, yo te voy siguiendo a una distancia prudencial, tú ahí desnudo, subes una colina. ¿Una colina? Una colina, sí. ¿Dentro de mi casa hay una colina? No, tú sales de la casa y subes una colina. O de la familia Adams, ¿no? Salgo de la casa de la familia Adams, ¿no? Sí, bueno, de la tuya. Sí, sí, sí. Y no sé por qué le llamas así a tu familia, yo los conozco y me parece una persona... La gente excepcional. Bueno, el concepto, ¿no? La gente excepcional. Un ataque a tu propia familia que yo de aquí ahora mismo no entiendo. El caso es que llegas hasta lo alto de una montaña y ahí están haciendo, pues hay unas piedras y unos manolitos también. Sí. ¿Monolitos? No, o sea, había monolitos, pero también había croissants con chocolate ahí en el catering. ¿Monolitos y bololitos? Había monolitos. Vale, vale. Me gustan mucho, por cierto. Y varios presentadores de concursos. Anda. Desnudos. Pues estaba Paula Vázquez, Arturo Valls, el de las maletas, el otro. Jordi Hurtado. Jordi Hurtado. ¿Estaba Carlos Sobera? Estaba Carlos Sobera, todos ahí. Oh, oh, oh. Cogiós de la mano, hacían así. Oh, oh, oh. Qué ritual, ¿no? Y entre medias de cada uno había un pronter, que el pronter les decía lo que tenían que hacer, ¿no? Una pantalla. Una pantalla donde pone lo que vas a decir, ¿no? Sí. Pues ponía balbucea. Y ellos hacían... Oh, 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 oh. Y estaban todos conectados a Ramón García, que estaba en el centro del altar. Sí. Unas luces hay. Que iba en chistoleras. ¿Cómo? Pues con chistera, capa y en pelota, vamos. Ya. Entonces... Qué pena estar yo en trance y no poder disfrutar eso, ¿no? No, bueno, es que tú eres el gran protagonista. Pues no me acuerdo de nada, coño. Y estaban ahí, oh, oh. Y ya veo que te llevan, así, tú ibas a ir, me cago en la del puta. Hosti, nen, hosti, tú. Como cuando estás muy cansado, ¿no? Sí, hosti, tú, hosti. Y entonces, pues te llevaban así. Dicen, bueno, hoy va a venir un nuevo compañero. Llega un presentador nuevo de concursos. Digo, madre mía, que lo van a hacer presentador de concursos, este hombre. Tú estabas en un segundo plano. Claro, yo estaba desde unas piedras, escondido. Sí. Mirando así y, bueno, y partiéndome el culo un poco a veces, a rato. Oh, oh. Entonces ya te llevan ahí, te levantan, te llevan al altar. Oh, madre mía. Te echan sangre de gamusino, que habían cazado aquí. Oh, Dios mío. Y entonces ya empiezan a hacer una oración de, bueno, de lo que son los presentadores de concursos. Pues empezaban haciendo el froti-froti. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? Eso lo hacen ellos, ¿no? Menudo programón. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Menudo programón. Sí. Digo, lo están convirtiendo. Y tú ya empezaste a también, bueno, bueno, bueno. Menudo programón. Digo, madre mía, ¿qué tenemos aquí? Y digo, bueno, ya sé la idea. Doy la vuelta por detrás, como están conectados a Ramón García. Sí. Cojo una piedra así pequeña y otra más grande y lo mato dos veces a Ramón García. Y así los desconecto para liberarte. Bueno, hombre, pero me sabe mal por el chaval. Qué buen tío, ¿no? Sí, bueno, ¿y tú? ¿Tú qué querías? ¿Irte por la tarde? Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí? No, no, no. Claro, entonces, nada. Y ya cuando vaya a salvarte, sale Berto, que estaba escondido en otra piedra. Dicen, dejadlo en paz, no es un presentador al uso. Llorando. Digo, el gilipollas este nos ha jodido. Ya, claro. Se giran todos como zombies y empiezan a perseguirnos. Sí. Como Ramón García decía, por ellos. A nosotros corriendo te rescato como puedo. Sí. Y vienen los zombies hablando en concurso. Ay, ¿de dónde viene usted? ¿De Córdoba? Buen Salmorejo. Y ya, claro. ¿Solo hablaban así? Sí, cosas de concurso. Ya, ya, ya. Decían, ¿de dónde llamas? De aquí, de Madrid. Bueno, de aquí, jo, jo. ¿Por qué pasó? ¿De dónde llamas? De Mallorca. Una buena paellita me comía yo en Mallorca y una saimada. Jo, jo, jo. Entonces, claro, yo mato a todos los que puedo. Claro. Bueno, que fueron bastantes, pues maté a Paula Vázquez, maté a Carlos Sobera, maté a varios y ya, por suerte, aparece Peri Mencheta, que estaba ahí haciendo el periscopio, mirando a ver los manolitos, a ver qué había de Catering. Y digo, ¿aquí, aquí? Y ya viene Peri Mencheta a salvarme. Digo, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto? Hay hordas, hordas y hordas de presentadores de concursos de otros países, incluso. Where are you from? Where are you calling? Claro, claro. Y entonces Peri Mencheta dice, tengo un amigo que nos va a arreglar esto, porque es amigo de Sylvester Stallone. Sí, hice una película con él. Claro, pues se abre así la camisa y en los abdominales se marca tres, una clave que tienen. Están conectados por los abdominales y a Sylvester Stallone, en otro punto del planeta, le suena pip, 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 como el Simón, en las abdominales y tal, dice. Y tuvimos suerte, porque estaba en Toledo, Sylvester Stallone, viendo Puy Dufu, le suena pu, 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 y viene Sylvester Stallone. Digo, ¿pero qué te ha pasado en la cara? ¿Quién te ha pegado? Dice, no, no, soy así. Digo, pues mira el cuadro que tenemos. Nos ponemos los tres en círculo a pegar hostias contra todos los presentadores de concursos, matándolos a hostias. Que es que aún me hierve la sangre. ¿Te acuerdas que te hierve la sangre? Claro, claro. Y ya nada, ya llega el amanecer y mueren todos. Digo, madre mía, la noche que hemos echado. Y resulta que a Peri Mencheta le había mordido uno de ellos. Dice, mátame. Digo, no, hombre, no, no pasa nada. Ahora vas a ser presentador de concursos. Digo, que no, que yo he hecho teatro, que a mí me gusta el drama. ¿Y qué pasó? Dice, mátame, que a mí me gusta el drama. Mátame camión, sí. Que yo no quiero ser presentador del concurso de la tele, que yo ya tengo una carrera forjada en el teatro. Y nada, eso, que hoy no puede venir el invitado. No sé qué decirte. Yo solo te he preguntado que cómo estabas, ¿sabes? Ya, me imagino que no te imaginabas este golpe, ¿no? No, tío. Pues ha muerto el invitado de hoy, macho. Lo he matado con mis propias manos. ¿Te puedes...? ¿Me dejas comprobarlo durante la publicidad? Que me he quedado con el reconcome. Y luego volvemos, ¿sabes? No te fias de a mí. En absoluto. Raúl Cimas, ahora volvemos, venga. Madre mía. En cero. De Movistar Plus. No te fias de a mí, 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 no te fias de